La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy, muy buenas tardes. Estamos iniciando, como siempre, este encuentro de familia con todos los jóvenes y con todas las familias. Queremos transmitir las cosas lindas que hacen nuestros jóvenes, cómo se entusiasman y ahora que estamos poco a poco saliendo de la pandemia, y los jóvenes que son bien saludables y más fuertes que todos nosotros los viejitos, ¿verdad? Estamos allí para retomar poco a poco y ver un poco todas las actividades que ellos ofrecen a su comunidad. Hay muchos jóvenes comprometidos en sus parroquias, en la sociedad, y en fin. ¿Dónde vamos? Encontramos en este Paraguay tan juvenil. Más del 75% de la población que es juvenil. Entonces, tenemos que centrarnos, enfocarnos en los jóvenes y ayudarnos todos juntos como comunidad a hacer crecer y florecer nuestro país. Como decíamos antes, P. Paraguay, J. Potañan, de Manteña y Apota. Y eso tenemos que hacer con nuestros jóvenes. Muy bien, muy buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, P. Paraguay. Muy bien, bienvenidos a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queremos primero, como siempre, presentarnos, presentarles. Vamos a comenzar ahí por la derecha. Entonces, mirando la cámara, hablarle a la gente, decir quién sos, de dónde venís, qué estás haciendo. Y tu club también tenés que decir, porque aquí todos somos de Guaraní normalmente. Pero no sé, por ahí hay algunos extraños. Bueno, primero que nada, muchas gracias, P. Paraguay, por la invitación, por permitirnos acompañarte. Mi nombre es Nicolás Abreu. Yo soy docente del Colegio Salesanito. Acompaño al coro del colegio. Hace algunos años que estoy acá en el Paraguay. Llegué en el 2017, a fines del 2017. Y el 2018 ya arranqué a trabajar en el colegio. Y la verdad que para mí ha sido una alegría el mantener este espíritu siempre alegre. ¿De dónde venís, Nicolás? Yo soy de una ciudad del interior del Uruguay que se llama Paso de los Toros. Ah, Paso de los Toros. Donde nació la bebida, Paso de los Toros. Ah, ahí nació la bebida. Sí, claro que sí. Ah, bueno, tenés que traernos unas cuantas aquí. Y bueno, y fue una paraguaya que me cautivó, que me conquistó el corazón, que me trajo para estas tierras guaraníes. Ah, sí. Bueno, Paraguay, Uruguay. Y ahí entonces los dos corazones. Sí, y después me entusiasmaron para seguir a un cuadro blanco y negro. ¿En serio? Sí. Bueno, en fin, ya sabemos entonces a quién se refiere, ¿verdad? Que no hay que pronunciar, por lo menos aquí no se pronuncia, aquí todos pronunciamos guaraní. Ah, ok, Paraguay, como un tema de Paraguay. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a la siguiente aquí, participante de hoy. Hola, yo soy Maya Ocapos, actual alumna del Colegio Salesianito, terminó este año. Este año. Estamos usando mi tercero. O sea, 2020, ahora. 2020, promo COVID. ¿Y cómo van a ser? Ah, promo COVID, así se va a llamar. Así no, promo COVID. Espero no a que no sean promo POCOVID, ¿verdad? Como ahí se está diciendo del gobierno, sobre todo se está diciendo eso. Espero que ustedes no sean así. No, no, claro que no. Bueno, muy bien. Y aquí, ah, pero esperá, y entonces, ¿cómo, cuántos compañeros, en qué área vos estás? Yo soy del área de ciencias sociales, somos 32 compañeros. Ya. Y estamos haciendo las clases virtuales por Microsoft Teams, como dice el protocolo. Y soy del club guaraní. Que yo sí puedo pronunciar el video. No me digas. Primera, primera mujer que tiene un club, primero, después guaraní, ¿verdad? Sí, mamá. Te felicito el ché, entonces vos sos demasiado buena, ché. Bueno, ché, y decime un poco esto del que estaban siguiendo por la plataforma. ¿Qué tal resulta? ¿Se puede estudiar? ¿Se puede seguir? Al principio costó, le costó mucho a los profes también, ¿verdad? La tecnología costó. A nosotros mismos nos costó en un principio entender con decirte que al principio yo mis trabajos no entregué porque había así, vos tenías que subir y después apretar entregar. Yo no sabía eso, ¿verdad? Nunca entregaba. No, nunca entregaba y después me salía así negativo yo entré en corto. Entonces, eso fue que se aclaró después y no se explicaba con práctica. Pero por lo menos estaban hechos los trabajos, ¿verdad? Sí, sí, los trabajos estaban hechos. Ah, bueno, bueno, entonces después se fue corregir. Al de una explicada. Esperemos, esperemos, ¿verdad? Y costó, pero después ya nos acostumbramos. Al principio sí, nadie quería saber nada, pero después ya fue algo normal y sí se logró aprender en la mayoría, se logró aprender las materias que son exactas, costó un poquitito, pero igual logramos entender las cosas. Ya, bueno, después yo te voy a hacer un examen con usted, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, vamos aquí a la siguiente participante. Tu nombre, ¿qué estás haciendo actualmente? Yo soy Salmi, Salmi Medina. Soy de la promo 2019 de diseño gráfico también del Salesianito. Y actualmente hace poquito... Promoción ya entonces, ¿eh? Sí, yo ya soy ex. Exa, exa. Hace poquito empecé a trabajar. Estoy emocionada porque ya voy a tener mi ganancia, ya voy a ser independiente. Ay, eso es lo que quería, ser independiente. No, pero aprender también sobre eso y ganar experiencia. Claro, claro, claro. Y dentro de poco voy a empezar la facultad y sí. Ya. ¿Promoción? 2019. 19, ah, el año pasado. Entonces, y ahora... Pero ya comenzaste, ya justo te agarró entonces esto del COVID, ¿verdad? Para la universidad. Sí, sí, sí. ¿Pero se puede seguir en la universidad? Sí, porque se utiliza un sistema que se llama asíncrono, que son los PDF que están disponibles y entonces vos a tu ritmo vas aprendiendo. Ya, ya, ya. Bueno, eso es importante porque a mí... Dentro del tiempo. Sinceramente, mira que yo hace más de 35 años que estoy con la educación y ya siempre fue difícil el presencial, imagínate lo que ahora por... Ahora yo estoy haciendo también los cursos bíblicos y eso, pero eso son la gente que quiere estudiar y más o menos escucha. Pero cuando no te encuentras con los niños, con los jóvenes, que alguna vez se va y por fuerza estás ahí en la clase, no siempre, ¿verdad? Sobre todo con un grupo grande. Con la universidad, claro, es diferente también porque ya es tu carrera y algo que te interesa, ¿verdad? No, iba a ser un desafío, porque empiezo por primera vez, ¿verdad? No es algo que yo ya estaba haciendo. Claro. Y vos hiciste en Salesianito diseño gráfico. ¿Y ahora qué estás haciendo en la universidad? Voy a empezar ingeniería en marketing. Ingeniería en marketing. ¿Y eso tiene algo que ver con esto del diseño gráfico? Sí, porque el bachillerato era diseño gráfico y publicidad. Ah, ya. Y va por ahí entonces. Está todo relacionado. Bueno, después me vas a ayudar aquí en Jóvenes para los Jóvenes. Manager. Manager. Bueno, ¿y vos cómo te llamás y qué estás haciendo? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Ramón Cardoso. Soy también ex alumno de la promoción 2019. Ahora en la facultad estoy siguiendo la carrera de comercio internacional en el primer semestre, ahora. Y costó un poco en la pandemia. Costó un poco, pero de a poco. También estamos con las clases virtuales rindiendo los exámenes ahora. Últimos exámenes sumativos también, padre. Y bueno, gracias a Dios pudimos... Que sea virtual son también podemos terminar también el primer semestre. Claro, claro, claro. Pero cuesta un poco también en la facultad con la pandemia estudiar y después rendir muchos exámenes durante la semana. Y ustedes, ¿qué tal terminaron? Bueno, vos estás como profesor y ustedes terminaron 19. ¿Qué tal terminaron ahí en su colegio el 19? Vos ya estás medio ahora off-silento en el 20, ¿verdad? No, no tanto por terminar, sino que el ambiente. Porque ahí en esa lección hay más de 2.500 alumnos. Yo recuerdo que era un hervidero. Ahora debe estar silencioso. Silencioso el patio. El patio ahí. Y legalmente, sí. Yo terminé bien en la carrera de Ciencias Sociales también. Fue un buen grupo que me topó también. Entonces, costó también un poco el año pasado terminar con los exámenes. Porque se acercaban también los últimos exámenes, las etapas finales. Y costó un poco, pero se pudo terminar gracias a eso. También pudimos llegar hasta el fin. Claro. Qué bien. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes. Pero ellos vienen aquí hoy para compartir. Esta es una presentación general, ¿verdad? Un poco de lo que están haciendo. Les recibo a Nicolás, a Maya, a Salmi y a Ramón. ¿Verdad? Que participan con nosotros en este domingo. Pero el objetivo principal después era hablar un poco de esta cualidad musical. Porque ellos están formando un grupo musical. Y están ayudando también así a sus comunidades. Volvemos enseguida con más... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, compartimos cosas tan lindas de nuestros jóvenes en la sociedad. Y actividades, así, digamos que ayudan, pero en una forma tal vez no tan súper, súper, súper organizada. Pero que, sin embargo, hace mucho para el ambiente de familia, para el ambiente de comunidad. Para el ambiente que hasta nosotros decimos, no es una cuestión que uno va detrás del dinero. Ese es mi trabajo y esto tengo que hacer así, así. Sino que es de esas cualidades y riquezas, como nosotros hoy incluso decimos en las grandes empresas. Verá, la responsabilidad social. Nosotros tenemos una gran responsabilidad ante el mundo, ¿verdad? De lo que Dios nos ha regalado y que queremos compartir con los demás. Vamos a mirar y vamos a escuchar un poco aquí a este grupo, a los jóvenes, cómo surgió, ¿verdad? Y cómo comienza el grupo que actualmente están formando en la animación musical. ¿Vos querés comenzar? Muy bien, País. Te comento un poquitito cómo fue que nació este coro. Bueno, yo llegué al colegio en el 2018, como integrante de la pastoral, junto con el profesor Jorge del Valle, nos tocaba la tarea de llevar adelante la actividad pastoral del colegio. Y en el colegio habitualmente, diariamente, celebramos la Eucaristía, con todos los niveles. Entonces, para mí era una tarea realmente exigente, que demandaba, de alguna manera, de mi parte, la compañía de ciertos talentos que yo fui descubriendo y pisteando ahí dentro de los grupos del colegio. Y fui motivándoles, despertando en ellos también el interés, las ganas de participar, de compartir ese don que tenían. Hay muchos de ellos que tocan de manera magnífica, te puedo decir, distintos instrumentos. Porque son los de estudio. Porque son de estudio también, que también en el colegio está el Conservatorio Pai Pérez. Y a su vez, tienen unas voces, así. Esas que te endulzan. Exactamente. Y entonces, les fue tocando, de alguna manera, motivándoles para poder integrarnos, formar un grupito. Y así fueron, enganchando. Al principio, difícilmente. Fue tarea ardua. Algunos, con mucha buena predisposición, hoy ya son exalumnos. Estas son la segunda generación del coro. ¿Y recordamos, o menos, la primera generación? La primera generación, sí. ¿Pirirí por oro o no? ¿Estaban antes todavía? No, imagínate, yo llegué recién en el 2018. Sí, entonces estaban antes todavía. Ahí está. Me tocó. Esta es la segunda generación. Es que el salecianito también casi siempre se caracterizó un poco por eso, ¿verdad? O sea, incluso el famoso app o eso, fueron surgiendo también así, ¿verdad? Mirá, mirá. Sí, 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 sí. Bueno, en el colegio siempre hubieron certámenes, concursos de talentos y demás, que siempre motivaron y despertaron también en los chicos estudiantes esos talentos. Y bueno, y así es como nos congregamos. Poco a poco fuimos incluyendo nuevos integrantes. Hoy somos aproximadamente entre 8 y 10 integrantes del coro. Acá, bueno, lastimosamente pudimos venir hoy a acompañarte nosotros cuatro en representación del grupo. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad también de acompañar distintas celebraciones y actividades en nuestro colegio y a su vez también en el santuario, en Cacupé también, que han sido de las experiencias más significativas y valiosas también para nosotros como coro, porque nos ha fortalecido. ¿Y cómo hicieron para ir a Cacupé? ¿Les llamaron? ¿Ustedes auto invitación? Realmente nos movimos muchísimo, muchísimo, para poder acompañar ahí a la Virgen. Para mí fue uno de los regalos más hermosos. El primer año que yo llegaba al Paraguay, tener la oportunidad de, con un coro, irme a cantarle a la Virgen de Cacupé. Era como el regalo más grande. Pero te pueden contar ellos, si les paso el micrófono a Maya. Sí, sí, sí. Para que les puedan... Bueno, y vamos a escuchar un poco. A ver, Maya, ya que hablamos de esta experiencia. ¿Vos ya estuviste en esa experiencia? Sí, yo estuve la primera vez que nos fuimos a la Virgen de Cacupé. ¿Qué curso estaba entonces? ¿Y ahora está terminado tercero de la media? Primero, era mi primer año en el Salesianito. Pero seguramente que ustedes practicaban durante las clases, ¿verdad? Sí. Ahí, con razón que todos queremos ir al coro. Sí, Nico, no. Lo más divertido era cuando venían a buscar. Lo más divertido. Tengo permiso, para el coro, ¿verdad? Pero me decíste que mis profesores... Menos mal que yo ya no estaba ahí, ¿verdad? Entraba Nico y él no tenía que hablar. Nico, sí entraba ahí. Ocampo, te puedo ir nomás, ya sé que te vienen a buscar a vos. Entonces ya me levantaba y me iba. Y casi nunca estaba en clase para el tema de estar en el coro. ¡Ay, ay, ay, Jesús mío! Pero yo soy mejor alumna, banderada. No, es que descuide mis estudios. Ah, bueno, bueno. Me implica una responsabilidad, ¿verdad? Ponerte al día después con lo que se haga. Ah, sí, claro, doblemente, ¿verdad? Porque me tenés que vieron, cómo hicieron, dónde, cómo puedo hacer, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y qué experiencia fue para vos eso de Cacupé entonces? Fue algo tan grandioso porque mi primer año en el Salesianito, yo entré al Salesianito principalmente por la música. ¿En serio? Sí, a mí me gusta mucho desde chiquitita canto. Y entré en el coro y de repente así, nos vamos a Cacupé. Yo me quedé, nos vamos a Cacupé, ¿qué? ¿verdad? Y nos preparamos, habíamos ensayado como un mes de anticipación por ahí, porque queríamos preparar un repertorio desde cero. Claro. Y le hicimos muchas, muchas músicas muy lindas, ¿verdad? Que hasta ahora en el Salesianito se canta y todos se paran a cantar, a gritar, así. Cuando nos fuimos al escenario, canta esa música, esa música, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos están súper felices y nosotros también. Fue algo muy maravilloso, vinimos así en grupos, por suerte, y gracias a Dios somos muy unidos. Somos así como una familia ya. Sí, sí, sí. Entonces la experiencia fue muy... Desde el 18, mi hijita, ¿verdad? Sí, yo estoy desde el 2018, así. 18, 19, 23 años ya, es para ser una familia ya. Sí, es como una familia. Y vos, Salmi, pues la vez pasada te encontré ahí animando en un lugar y me llamó la atención. ¿Cómo es eso? Vos sueles animar así también cuando te llaman, te piden. Sí, y yo por mi parte como canto y toco la guitarra, entonces de repente hago de mini coro, o sea, no soy un coro, bueno, soy un bolita, pero es como que cuando no podemos todos, ahora al menos que es más difícil que esté todo el grupo de repente en espacios así. Es mejor luego que se vaya solo una persona de repente entre dos. Hay un compañero más que se llama Raúl, con él también solemos tocar en las misas del Salesianito a la tarde. O sea, siguen acompañando ahí. Claro, o sea, encontramos la forma, nos turnamos, vemos ahora, tratamos de organizarnos. Y en cuanto a acá a Coupé, fue una experiencia muy divertida para mí, porque yo en realidad nunca fui de peregrinar, entonces muy pocas veces me fui a Coupé. Claro. Y en esta vez, pum, de golpe me iba a ir a cantar, y a cantar el salmo. Y yo así, no. Pero fue muy divertido. Yo estuve solamente el año pasado, ellos ya desde el año antepasado que estuvieron presentándose, y yo el año pasado me acoplé, entonces a mí lo que más se me quedó, y me pareció lo más divertido de todo, es que cuando nosotros llegamos ahí, a la basílica, no era lo único en la Virgen, que nos sacamos. Con el depredador, que está ahí, ese señor que se disfraza. ¿En serio? Con él ahí nos traje, no era loco en la Virgen. No sé, pero fue muy divertido. Y le dejamos a Ramón, casi volvió caminando. ¿En serio? ¿Y eso al revés? No, a propósito lo hicimos, no, pero ahí que cuente, que cuente, que cuente. ¿Qué pasó, Ramón? Bueno, ellos se fueron a sacar la foto y con el robo lince, y nosotros con el profesor Camilo estábamos subiendo las cosas, la esplanada, la basílica, ya que se iba a hacer la misa, ahí en la esplanada del santuario, pero después por inclemencia, la lluvia tuvimos que ingresar adentro del templo. Y bueno, la experiencia en cada cupé fue algo maravilloso, en el 2018, porque legalmente, gracias al Monseñor Ricardo Valenzuela, pudimos participar de la Eucaristía, ya que al santuario se le tocó la liturgia de ese día, de las misas a las 19. Ah, era el santuario, el Salesianito. Sí, se le tocó la liturgia. Ah, a través de ellos, entonces, el Salesianito, y de nuevo le llamaba a usted. Sí. Ah, por ahí va la cuestión. Gracias al Monseñor. Por eso yo decía, porque ni a mí me llamaron, ni le llamaba a usted. Yo decía, ¿dónde, verá? Ah, ahora comprendo. Y sí, por eso. Fue una gran experiencia también. Sí, sí. En el 2018, también, como fue también hermoso la procesión de la Virgen al terminar la misa, fue una gran experiencia. Y bueno, en el 2019 también fue un poquito difícil, también por la lluvia que también nos pudo congregar tanta gente dentro de la Basílica. Entonces, bueno, igual. Se tuvo que hacer dentro. Se tuvo que hacer dentro. Bueno, muy bien. Qué linda experiencia, entonces, la que estábamos escuchando, anécdotas de jóvenes que quieren dar ese talento y poner al servicio siempre de la comunidad. Es así, en una forma, en un clima, decía Maya, en un clima de familia. Y uno va formando, ciertamente, esa familia. Y uno, ya luego, por el hecho de estar en una institución, en un colegio, casi siempre son así, ¿verdad? Después, famoso cuando somos exas, ¿verdad? Cuando somos exas somos más fanáticos todavía. Y bueno, y así entonces, queridos amigos, nosotros estamos compartiendo con ustedes Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este domingo estamos compartiendo. Ellos dicen que no tienen así un nombre específico, solamente un grupo del coro musical que están al servicio de los que les piden. Entonces, ustedes me tienen que decir después el contacto. Ustedes parece que está a nivel así, cacupé, después que le llamen de aparecida, después que le llamen de Roma. Si yo le llamo allá a mi parroquia, no sé si van a venir, ¿verdad? No, allá nomás tu parroquia, no padre. Bueno, entonces, si podés comunicarnos un poco, Nicolás, decirnos un poco cómo sigue ahora el grupo. O sea, qué es lo que están haciendo, dónde están prestando su servicio. Y qué significa también para ustedes ese empeño y cómo compaginar. Porque uno cuando está con sus actividades, bueno, es fácil, ¿verdad? Sobre todo cuando comienza a haber muchos pedidos también. Ahí está, y el poder de disponer de tiempo también y organizarse. Sí, sin duda que para nosotros el integrar este coro, en un principio fue el poder animar de mejor manera las celebraciones de la Eucaristía. Después ya nos motivó el simple hecho de encontrarnos, porque siempre disfrutamos mucho el cantar juntos. Y sin duda que es una oportunidad en la cual sentimos que también maduramos nosotros en la fe, en nuestra relación de encuentro personal con Jesús. Y sentimos que rezamos como con más fuerza cuando cantamos. Y lo hacemos con mucho gusto. Actualmente estamos animando las celebraciones de nuestro santuario, el Sagrado Corazón, en el colegio. A su vez también cada uno de nosotros tiene su parroquia de origen. En mi caso, mi parroquia más cercana es San Rafael, de la Vicaría de San Rafael, donde también activo mucho por ahí y acompaño las celebraciones. Hacia San Vicente. Hacia San Vicente también. Y a su vez, bueno, cada uno tiene su comunidad cercana de barrio, por decir así. Claro, claro, claro. Y bueno, lo buscamos hacer de la mejor manera, con la mayor entrega, alegría, predisposición. Actualmente, como somos muchos, nos hemos fraccionado un poco para poder cumplir con el protocolo, la verdad, de cuidado de nuestra salud. Entonces, nos dividimos y de esa forma buscamos también acompañar las celebraciones. ¿Y vos, Maya? ¿Cómo hacés ese compaginar tu estudio ahora modo COVID? Y cuando estaba en el colegio, venían a buscarme para ensayar, yo me iba. Claro, y ahí te gustaba lo... ya dijimos eso, ya hablamos, ya te gustaba, te llaman. Me encanta estar ahí con el coro, ¿verdad? Y llegaba a clase y la profesora, bueno, se dio esto y para mañana tenés que entregar. Y yo me iba a mi casa y tenía que hacer, tenía que estudiar, por suerte, y yo siempre fui muy dedicada. Y no se pueden quejar, por cierto, de mí, porque tengo buenas notas. Bueno. Entonces, nosotros ahora cuando nos dieron la noticia del COVID, estábamos como, no nos vamos a poder ver por un tiempo. Claro. Cómo está pasando, ¿verdad? Entonces dijimos así, ¿por qué no grabamos? Y hacemos así, vimos un video, entonces grabábamos las músicas que a nosotros nos gustaban y subíamos, subíamos en Instagram, en Facebook. ¿Y cómo grababan? O sea, cada uno estaba en su casa. Cada uno, alguien mandaba la pista, normalmente era Nico, la base, y nosotros íbamos poniendo las voces, jugábamos así un ratito y ahí salía la música y a todo el mundo le gustó, entonces seguíamos haciendo eso. Y así nos mantuvimos unidos en este tiempo de COVID. Ya, ya, ya. Había tiempo para eso entonces. Sí, había tiempo para eso. Ya, ya, ya. Ya. Ah, y Salmi también está en eso, ¿verdad? Sí, pero Raúl es el que toca la guitarra, nuestro guitarrista también. Sí, él también es el pro, el que se encarga de apoyarnos en esa parte de la edición de video, en ayudarnos con las pistas y todo lo demás. Ya. O sea, ¿ustedes ya tienen también entonces algún video o estilo clip, videoclip, algo por el estilo? Es bastante casero, ¿verdad? Porque cada uno trabaja con su celular, ¿verdad? Pero están disponibles en las redes sociales del colegio. Bueno, y nosotros ahora vamos a ir pasando aquí en nuestro programa. Claro, y ahí pueden ver en IGTV. Ah, sí. Bueno, vamos a poner, ustedes después nos dan y ponemos aquí abajo en las pantallas, ¿verdad? Sí, y eso fue en principio, ¿verdad? Cuando era la etapa más difícil en la que definitivamente no podíamos salir. Y ahora, eventualmente, si tenemos algún evento, una misa especial, tratamos de organizarnos porque ahora al menos el colegio está vacío. Entonces, tenemos lugar donde ensayar. Antes el problema era dónde ir a ensayar. Claro, claro. No, porque ahí es un mundo y todos siempre ocupados en todas partes. Claro, y ahora... Ahora todo ese colegio... En la sala de profesores también podemos ensayar ahora. Entonces, así. Claro, claro, claro. Y decime vos, Salmi, y con respecto a su familia, papá, mamá, ¿qué dicen así? O sea, antes que saben bien, ¿verdad? Lo que están haciendo ustedes. Sí, mi mamá... ¿Y cómo aceptan? Mi mamá, por ejemplo, está muy feliz porque, bueno, yo por mi parte, como hablaban también de las parroquias que cada uno manda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo ando por, suelo ir por San Francisco de Asís, que está en el centro. San Francisco de Asís, ahí sobre Herrera. Sí, ahí es mi parroquia. No, está cerca de mi casa, pero yo nací ahí prácticamente, entonces, ahí es donde también suelo cantar y mi mamá también me suele insistir para cantar ahí. O sea, que vos unís varios carismas, salesiano, franciscano, jesuita, un combo. Digo que mi mamá está muy feliz porque de repente, pues, solemos pasar por etapas de silencio en las que a lo mejor no se tendes dudas, no te sentís tan apegado a la fe misma, ¿verdad? Y alguna vez alguien me dijo que la fe se manifiesta de diferentes formas. Y a mí me gusta esta parte de la animación pastoral, ¿verdad? Porque es, aunque yo me sienta de repente distante en muchos sentidos, me mantiene acá. Creo que es por lo menos como un cable a tierra para seguir y no rendirme en eso. Y la vez pasada yo casi no te reconocí porque yo cantaba con el tapabocas. ¿Se puede bien cantar con tapabocas? Sí y no, depende, depende del tapabocas. Yo veía que hasta ahí tenía tu tapabocas y decía, pero ¿quién canta tan bien? Decía. Pues ya ahí. Depende del micrófono. No, sí, veía el micrófono ahí. Así se escucha todo. Está bien, bueno. Y ahí nuestro amigo Ramón. Y bueno, también con el coro. Una gran experiencia también para ir. Realmente, bueno, acá en el Salesianito fue todo un tema para mí porque aparte de estar también en el coro, estoy también en la banda Pai Pérez, dirigida por el padre Miguel Ángel Cardoso, que fue mi maestro luego también al entrar. ¿Y qué estás haciendo en la banda? ¿Con qué instrumento estás? Estoy tocando la batería ahora, la percusión. Ah, la batería. La percusión. ¿Y haces la batería con estudio o...? No, con estudio. Con estudio. Sí, porque ese también tiene todo un estudio. Sí, todo un estudio un poco largo, pero también para aprender algo. Sí, 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 por eso. Sí. Pero es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo también. Y es más difícil que el oro. Es más difícil que el oro. Impresionante. La percusión es bastante complicadita. Esa es una enseñada. ¿Ah, sí? Bueno, ese ya porque a ellos les gusta reventar todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así estamos compartiendo con estos jóvenes que dedican uno de sus talentos, ¿verdad? Porque tenemos tantos talentos también en nuestra vida que Dios nos ha dotado y nos ha regalado. Por lo tanto, es tan lindo poner al servicio a los demás y eso también nos entusiasma. Eso también hace que nosotros nos sintamos tan felices. Es como decía aquella frase que insistía tanto, ya que son del Colegio Salesiano Don Bosco. Pero Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y eso me parece que es tan importante. Y bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo, queridos jóvenes, querida familia, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, compartimos, ¿verdad? La alegría y aquí nos encontramos los jóvenes. Siempre los jóvenes nos traen mucha alegría, mucho empuje, mucho dinamismo para nuestras comunidades. Cuando nos vamos quedando y cuando no tengamos más ese empuje, entonces enseguida, enseguida se siente que una comunidad como que se va muriendo, por decir así. Entonces necesitamos que ellos vayan tomando ese protagonismo y con sus ideales y sus proyectos nos animen a seguir adelante. Y ahora justamente por eso, este último bloque, nosotros le dedicamos a que ellos mismos expresen un poco lo que ellos sienten, lo que ellos viven, lo que ellos quisieran comunicarnos a nosotros, tanto a los mayores, ¿verdad? A los papás, a las mamás, porque se ve mucho este programa, gracias a Dios. Y entonces esto puede ser motivo para que nos entusiasmemos en apuntar bien alto para poder renovar nuestras comunidades, nuestro país. Y en este sentido también apuntar a los jóvenes para que asumamos siempre nuestras responsabilidades. Entonces es el momento del mensaje, porque después ya viene el mensaje de Dios, que es siempre lo central. Entonces por eso, queridos jóvenes, yo ahora les pediría, si ustedes pueden dar un pequeño mensaje a los jóvenes y a las familias que nos están acompañando hoy. Bueno, pienso que el mensaje principal que debe llegar de nuestra parte es esa invitación a hacer testimonio de fe, a dar testimonio en este tiempo tan difícil, tan complicado, donde muchas veces se descuida la fe, que mantengamos viva nuestro compromiso con Dios, nuestra vivencia y participación de la celebración. Creo que hoy en día nuestra sociedad está necesitando justamente cristianos convencidos de su fe, que sepan testimoniar con alegría esa experiencia de encuentro con Dios. Dios, ¡qué lindo! Eso es lo que necesitamos realmente, ¿verdad? El empuje, la fuerza, el dinamismo cristiano, ¿verdad? Y eso Dios es el que nos lleva hacia adelante. Bueno, Maya, además de que vos tenés que estudiar, ¿eh? Tenés que estudiar todavía, ¿no terminás, Deina? Me falta un examen. Falta un examen todavía, un examen, bueno. Entonces, pero lo importante es que estás ya ahí a la puerta de tu colación. Y sobre todo lo más importante, que después viene lo esencial y lo fundamental, ya es tu propia elección y tu propia vida. Bueno, ¿qué mensaje le querés dejar, niña, a los otros compañeros? Bueno, mi mensaje va más para los que son promo 2020, ¿verdad? Que son de mi promo. Yo sé que fue un año muy difícil, porque muchos teníamos expectativas por ser el último año del colegio, ¿verdad? Es el año que más se espera estando en el colegio. Muchos teníamos muchos planes, hasta yo tenía así una agenda en todo lo que trataba de hacer en el colegio, lo que quería ayudar. Y porque además de acá del coro, yo estoy en miles, estoy en el movimiento. Y no se pudo, ¿verdad? Pero tienen que saber encontrar las formas de servir, ¿verdad? A mí no me gusta mucho ayudar. Y la fe, yo le siento a algunos jóvenes, lejos de la fe. Pero es porque no encontraron su lugar o la forma de servir. Entonces también le diría a los padres que le dejen a sus hijos probar varias cosas, como ir a un movimiento, cantar, estar en animaciones, porque ahí van a encontrarse más cerca de Dios y van a decir, este es mi lugar y así es como yo quiero ayudar. Porque como dijo Salmi anteriormente, la fe viene de diferentes puntos, no todos agarran de la misma fe. Claro, qué lindo que es eso, ¿no? ¿Y cierto? Sí, porque ahí están algunos padres que le tienen a sus hijos que no les dejan salir. Sí, cuando decimos que mi mamá era así. O le dicen, no confieses todos tus pecados. Era así como, bueno. No, vamos a hablar mal de tu mamá, de espacio. Entonces yo... No, pero hay algunos padres que son así, no mi hija, ¿qué hay eso? No mi hija. Te controla todo, o sea, no te deja vivir. Sí, pero es porque como es un ambiente nuevo cuando decirte, yo me metía al miles, me metía al foro, me metía a esto en 2018, yo era nueva. Entonces mi mamá estaba así como, vos estás loca, ¿verdad? Y yo decía, no, espera. Pero vos entonces te volviste revolucionaria, María, ¿eh? Desobediente te habrá dicho tu mamá. Yo le decía, tipo, espera, te voy a explicar. Claro, entonces, ella después cuando entendió qué era y por qué me gustaba, ella así como, mami tengo otra cosa, sí, andate. Ella feliz, súper feliz está aquí, mi hija hace esto, que se va, esto. Ella estaba súper feliz. Después por fin, se convirtió. Sí, se convirtió, estaba súper feliz. Está bien. Bueno, Salmi, ¿y vos qué deja como mensaje a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros papás, mamás? Mi mensaje realmente no es mío, es de Don Bosco, ¿verdad? Ya. Estén siempre alegres. Y de repente este año se habló mucho sobre, sobre que, bueno, muchas cosas negativas, ¿verdad? Sí. Y no sé, yo al menos estar siempre alegres no lo interpreto como algo literal, como que tienes que fingir siempre e ignorar tus problemas, sino verle el lado positivo, aunque haya problemas. Sí. ¿Entiendes? O sea, no estancarte y tratar de buscarle la vuelta, así como nosotros, ¿verdad? Que no podíamos reunirnos, no vamos a cantar este año, no va a haber cada cumpleaños. Bueno, vamos a hacer un video, vamos a hacer esto. Y tratar de mantener esa alegría, no pretender que no hay problemas. O sea, ahí entraría la creatividad, entonces, ¿verdad? Claro, siempre hay una salida. Claro, claro. No, y eso es propio de Don Bosco, ¿verdad? O sea, ante situaciones, te cierra el camino aquí y, bueno, busca otro. Hace un túnel, hacia la ventana, hacia la tirada. Porque él decía, bueno, con los jóvenes nunca puede decir, no se puede hacer y listo, terminó, no se puede hacer. No, si no se puede hacer esto, hay que buscar otro. ¿Qué hacemos con los jóvenes, verdad? Lo peor es porque nosotros nos decimos, no, y ahí más tenemos. Y eso es lo que sabía bien, entonces, antes que se le venga así. Por experiencia, y no te he dicho. Hablando de eso, por experiencia, ¿vos estuviste ya en algún programa de Jóvenes para los Jóvenes? Sí, estuve. ¿En el colegio cuando estabas? Sí. ¿O no? En dos programas. ¿En dos programas? Sí. ¿Ya son famosas había sido? No, estuve en una que fue una entrevista a muchos cursos y después hubo otra que fue... Ese fue en una plaza, recuerdo. Sí, exacto. De Franco, creo que es la plaza que está ahí cerca del colegio. Sí. ¿Y la otra? Y el segundo programa fue uno específico sobre la actividad que se suele realizar de cierre de proyectos de la Expotec. Ah, de la Expotec. Con otros compañeros estuvimos a los años. Sí, porque ahora estoy recordando, estoy recordando que, como nació en Salesianito, ¿verdad? Justamente con el grupo de ustedes, de todo ese grupo, entonces, con ese deseo, ¿verdad? De transmitir y mostrar cosas lindas que hacen también los jóvenes. Bueno, y aquí nuestro amigo Ramón. Bueno, entonces el mensaje también va para los padres, como es así, para los fieles en general. Para los padres que no les dejen así a sus hijos encerrados durante esta pandemia, que salgan a prueben algo nuevo, que no tengan miedo, que puedan hacer algún instrumento, que empiecen a cantar. Por ejemplo, en el colegio en Salesianito tenemos el conservatorio, el Padre Diema, que recientemente está funcionando, bajo el Padre Miguel Ángel Cardoso, su dirección. Y bueno, ahí hay un chico del colegio y también de otros colegios salesianos, y también de otros colegios públicos también van a formarse, ensayarse. Ensayarse, sí, sí, sí. Entonces no tengan miedo de dejarle a su hijo así, por el que prueben algo nuevo. Y para los fieles en general también, que sigan participando de las celebraciones eucarísticas, durante la pandemia, que no pierdan la fe también. Pero sobre todo, no tengan miedo, como dice el Señor, no tengan miedo. El camino es la verdad y la vida. Claro. Entonces no tengan miedo de participar de las celebraciones eucarísticas. Vayan, participen con fervor, con fe, y bueno, también eso para los fieles también. Sí, sí, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias entonces Ramón. Y nosotros, como siempre decimos, nos abocamos directamente a la palabra de Dios para ir concluyendo nuestro programa, como todos los domingos hacemos. Porque después los mensajes que hemos escuchado, hermosos de compromiso, siempre llaman al compromiso que cada uno de nosotros vaya asumiendo, especialmente los jóvenes. Nosotros decimos el futuro, pero ya son el presente, porque desde ahora ya van construyendo y nos van animando también a nosotros, en cada una de nuestras comunidades. Y cuanto más le damos la posibilidad, evidentemente que ellos también se van arraigando más a estos valores, a estos principios, y con este gran deseo de servir. Yo quisiera hoy compartir con ustedes el Salmo 150, de la palabra de Dios, que justamente nos habla de la sinfonía de alabanza a Dios. La sinfonía quiere decir entonces juntos, fonos quiere decir sonido, hacer ese sonido juntos, el canto que sería como comunidad que cantamos. Eso quiere decir sinfonía, a Dios. Dice este Salmo, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo con sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laudes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Palabra de Dios que alabamos Señor. Entonces queridos jóvenes, querida familia, esta es la palabra de Dios que hoy concluye, cierra un poco nuestro programa y que nos anima a todos, ¿verdad? Para hacer siempre este camino tan lindo de compromiso. Como siempre nosotros decimos jóvenes para los jóvenes, pero que tiene una base y una ayuda tan fuerte en la propia familia. También ellos dentro de poco tendrán seguramente sus familias, de acuerdo a esa vocación que Dios les ha regalado. Y bueno, también entonces en la medida en que ellos vivan estos valores, se fortalezcan en estos valores, ellos también el día de mañana podrán ofrecer tantas lindas cosas a las generaciones que vendrán después de nosotros. Nosotros todos somos pasajeros, pero algo es eterno, Dios. Y por tanto, hagamos ese camino verdaderamente de entrega, ¿verdad? De dar lo mejor y eso significa la sinfonía. Ese canto de alabanza, ese canto de grandeza que tiene que salir de lo más profundo del corazón. Así que queridos jóvenes, les agradezco el haber compartido con nosotros hoy, en este domingo, lo que ustedes viven, lo que ustedes tienen en su corazón. Y sigan con entusiasmo alabando al Señor. Y así nos despedimos por el día de hoy y les doy la bendición final. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.